México, el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que este fin de semana se trasladará hasta el suroriental estado de Tiapas para hacer trabajo de campo, de forma discreta y poder hablar con la población indígena y los campesinos sin presencia de periodistas. Leer también, 175 MDP para el sector energético y Manuel Bartlett al frente de la CFE con AMLO tras una conferencia de prensa, López Obrador informó que pasará los próximos días en la selva lacandona de Tiapas y pidió, comprensión, a los reporteros porque no irá acompañado de prensa, foto o reforma leer también, video, exhiben avances del nuevo aeropuerto de la CDMX cuando está de por medio una cámara, la gente se puede inhibir y yo tengo que hacer trabajo de campo, no puedo estar todo el tiempo en la oficina, aseguró el líder izquierdista, quien defendió que sin medios de comunicación podrá hablar con más franqueza con la gente. Voy camino a la selva lacandona pero no pude resistirme y pasé a comer frijol con puerco en la fonda, la popular, de San Juan el Alto, Jalapa, Tabasco. 27 de julio de 2018 López Obrador, que asumirá la presidencia el 1 de diciembre, aseguró a los reporteros que no tiene ninguna reunión agendada y que su objetivo es hablar con campesinos, indígenas y productores que viven en la selva lacandona. Foto ilustrativa, archivo AP, necesito hacer ese trabajo, sentencia, al ser interrogado por los periodistas, negó que vaya a reunirse con representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, organización indígena que se ha mostrado muy crítica con López Obrador. El 16 de septiembre, el próximo presidente de México tiene previsto iniciar ya una gira formal que lo lleve a recorrer todo el país, la primera desde que ganó las elecciones del 1 de julio. En esta nota, AMLO AMLO Visita Tiapas Hablara con Indígenas AMLO Indígenas Tiapas